Música 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 No me da el intento y todo el mundo altera Se sienta todo por el suelo Canto de aquel invierno hasta los siniestros De la luz hacia el oscuro De la oscura sana luz y todo de nuevo Respirarse por la chaco y seguir Canto de aquel invierno hasta los siniestros 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 ¡Suscríbete al canal!